¡Suscríbete al canal! Y no me dan nada de vida Así de simple No sé qué hacer ¿Se dan cuenta de lo que digo? Sí, no se puede hacer nada Por Dios Por Dios Ay Dios mío De esto no me sirve de nada Esto no me va a servir de nada No creo Ok, creo que sí me sirvió de algo Uy, qué pena Te mataste con tus propias balas Qué imbécil Recién he podido pasar esta parte Sin que me quiten nada de vida Increíble Solamente a continuar nada más A ver La verdad llega un punto Este juego que ya da colera O sea Ni siquiera te dan vida ¿Qué le sucede a la gente? A los creadores Están locos Ni Half-Life 2 es tan difícil En serio Ni en difícil Muere, mierda Ya me ibas al pincho Carajo La grabé mal Justo grabé cuando me dio Ok, perdón por ese corte Sino que el juego Se trabó Se colgó Y se murió ¿No les digo que está mal hecho? Ok, estamos en las mismas No ha cambiado absolutamente nada Ay, Dios De nuevo tú, carajo Mire Oye La vida me la quita muy rápido No seas pendejo, huevón No sean ratas ¿Han visto cómo me quita la vida este desgraciado? Es casi imposible O sea, ni siquiera muere con un Rocket Launcher O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, huevón? ¿Qué es esto? ¿Qué diablos? ¿Qué juego de... ¡Mierda es esto, huevón? Dios Y ahora no me digan que hay más Y más y más Porque Yo no, huevón Ya no tengo vida No, no O sea No me parece No me parece No me parece ya Por fin, algo Denme vida, huevón Denme vida, carajo Algo No sé ¿Qué les pasa, huevón? Vida Algo Mierda Algo Vida Voy a regresar todo Y voy a ver si hay vida atrás, ¿ya? Porque la verdad No, no me parece justo, huevón Dios santo O sea Me he tenido que eliminar como a dos enemigos Bien gigantes Bien pendejos No me dan ni siquiera vida, huevón Uy Balas Excelente No me he dado cuenta de esto No hay nada, cabrón Nada No hay nada Nada No hay nada Ya me he perdido Ay, 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 ay Wow, sí que Black Mesa es gigante, ¿eh? Es gigante Es gigante Es inmensa esta mierda, huevón Hola Ya, déjense Déjense huevadas Denme vida Ok, ya Porque ya No sean imbéciles ¿Me dan más lugares oscuros? Ya no sean lerdos Pecojudo Hijo de... Qué ratas, huevón ¿Qué les pasa, huevón? Están locos, huevón Están bien locos, ¿eh? Aleluya 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 Alelu... Yeah Ratas de mierda Ay, 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 ay No puedo... No puedo creerlo No puedo creerlo Ah, la mierda, huevón Increíble Este juego Sí que... Es una mierda, huevón No, ni siquiera me completan la vida Son tan duros que ni siquiera me completan la vida Me dan solo 50 de cada cosa Y ahora ¿Cómo te elimino a ti? ¿Cómo estás? ¿Ya te extrañaba, gargantua? Garganta de lata Ya te extrañaba, ya ¿Qué hacen mis amigos? Le están disparando Pero tienen que saber que eso no se puede eliminar A ver ¿Qué es esto primero? Quiero ver porque la verdad G-Man G-Man Quiero verlo más cerca ¿Qué hace, ah? Hablando por teléfono Increíble Es un hombre administrador Es un economista G-Man G-Man tranquilo, ¿no? Con su maleta No pasa nada Tranquilo Yo estoy del otro lado No pasa nada Bueno, estoy gargantua Como pueden ver Está atado Creo Sí, pero ahorita se desata Entonces No me digan que hay un Ictiosaur ahí Porque la verdad que yo ya no estoy de ánimos Para eliminar Ictiosaur Ya eso ya pasó de moda Me acuerdo que con ese ataque fue Fue mi primera muerte en Half-Life 1 A ver No entiendo que tengo que hacer la verdad Se fue G-Man Se fue G-Man Mierda Mierda Ah, ok Entonces El gargantua está atado Pero por qué le disparan Si... Ah, bueno Esto es dinamita Hace rato me hubieran dicho Pez imbéciles ¿Y esto es dinamita? ¿Por qué no la presionan? Qué cojudo, güey Qué cojudo O sea, tienen una dinamita ahí Ya hace 5 minutos Y no No les dio la gana de usarla Qué curioso ¿Saben qué? Siento... Siento que en el agua hay un Ictiosaur Sí Y ni siquiera sé Si me caigo al agua ¿Cómo regresaría? Ese es mi... Ese es como que una duda, ¿no? ¿Cómo regresaría si me caigo al agua, no? No sé la verdad ¿Qué es esto? ¿Qué hay acá, güey? Nada No hay nada Cochinadas Nomás porquerías ¿Qué hay en el agua? Quiero saber, ¿ya? A ver ¿Qué pasa si lo metemos al agua? No va a querer, ¿no? No va a querer caerse al agua A ver A ver, ¿cáete al agua? No, no, no No, yo no más Porque la verdad Este... Tengo que entrar a un ducto Tengo que entrar a un ducto Entonces no me va a favorecer Que vengas conmigo ¿Qué es esto, güey? Empezamos con la cochinada, ya En este juego ¡No! Oye, en este juego No te dejan descansar, güeyón ¿No? Oye, olvídense el blue shift Ni más, güeyón Yo no voy a... The package What the fuck Olvídense el blue shift, güeyón Por las weas, ¿eh, chicos? Yo no voy a jugar blue shift ya Ya con esto ya es suficiente, güeyón Es muy traum... ¿Qué juego para más mierda? ¿Qué juego para más mierda, güeyón? Yo no me voy a meter al agua ¡Estás, güeyón! Debo haber un itiosaur ahí No, no hay nada Gracias a Dios Ya, ok Estamos bien, estamos bien Ay, por fin Llegamos a un lugar tranquilo Ay, Dios No sé qué se proponen Esos comandos negros Pero seguro que nada bueno Para nosotros No hay más de medio Que abrernos, Kamik ¡Vámonos! ¿Qué? Estos están bien imbéciles, güeyón De la nada Ah, increíble Hay guerra acá Hay guerra acá Esto es guerra Ok Pero no se me mueran Ah, la mierda ¿Qué es esto? Increíble, güeyón Ok Comandos negros Yo voy a eliminar a todos, ¿ya? De una vez Porque ya me aburrí de todos, ¿ya? Estoy aburrido, ¿ya? Me aburrido, ¿ya? Ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Increíble Esa es la única puerta, ¿no? Aquí no hay nada Ok, esa es la única puerta que tenemos para entrar Vamos a ver ¡Ah! Ok, un Rocket Launcher No lo había visto Qué milagro que en ese juego no hayan helicópteros, ¿no? Como en Half-Life 1 Por fin llegué a 100 de vida después de unos 3 episodios No es broma, weón Es increíble esto, weón Ya, abre la puerta Supongo que van a abrir la puerta que está afuera ¡Ay, mierda! ¡Más! ¡Carajo! Ya no me queda nada de balas de esta mierda, weón Qué chucha No pierdo nada Puerta del búnker Puerta del búnker ¿Cuál es la puerta del búnker, pues? Ah, ya vi Ok ¿Dónde están mis amigos? No tengo amigos, ok ¿Qué? ¿Los mataron? Ya, qué imbéciles, weón Qué cojudo Qué papanata, weón Qué bonito suena esto Cilindro Uy, a este paso vamos a llegar al otro lado en un año Tan, 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 tan Bueno, yo me quedo acá Tiempo en video, concluido Cuídense, un abrazo chicos Si les gustó el video, un like Me va a ayudar bastante Los quiero mucho Bye, bye Chao Muchas gracias por ver este video Si te gustó mucho este video Recuerda dejarme un like Me va a ayudar bastante De igual forma Recuerda leer la descripción del video La cual dejo abajo del mismo Es importante Si te gustó muchísimo este video ¿Qué esperas para suscribirte? Cualquier duda o consulta coherente Cualquier pregunta, duda En video actual O mensaje privado, por favor No en otros sitios Para poder contestarles Rapidísimo Si deseas conocerme mejor Abajo del video Tengo varios links Y más información extra Para que me puedas comunicar Y saber mis let's plays futuros Mis juegos futuros Y mis listas de reproducción Que tengo en mi canal De diversos juegos Blogs Etc Si quieres saber Que juegos he jugado O que juegos voy a hacer O que juegos conozco Tengo en mi sección de canal A la derecha Un video de FAQ Frequently Asked Questions También lo pueden encontrar En mi lista de reproducción Ahí le respondo todas mis dudas Y ahí pueden ver Todos los juegos que conozco Y cuáles no conozco Y cuáles voy a hacer Si no encuentran un juego Que ustedes desean Justo en el video Que les estoy indicando De FAQ Significa que no lo conozco O no creo que lo haga O quizá no lo haga O hay poca probabilidad Que programas uso para grabar Uso Fraps F-R-A-P-S Windows Movie Maker Para renderizar el video Camtasia Studio 6 Para renderizarlo On para mayor edición Y aún no sé usar Sony Vegas Si, sigo siendo un huevón Eso es todo Gracias ¡Gracias!